En el mundo de One Piece hay muchas verdades que han sido contadas a medias, argumentos que se terminaron rompiendo, mentiras que fueron dichas tantas veces que se volvieron realidad. No hablo de cosas superficiales, sino de acontecimientos que han sido columna vertebral de esta obra. Hay mentiras con un peso argumental valioso, pero al saber la verdad, todo cambia por completo. Viendo en retrospectiva muchas situaciones, tiene mejor explicación. La construcción que está teniendo todo está mejorando cada que muestra un flashback. La historia de One Piece tiene un lore demasiado increíble, me encanta el hecho de que cada detalle sea tomado en cuenta. Porque me caen bien, quiero organizar en una lista las que considero las mayores mentiras, dichas en un principio o contradicciones. Me explico cosas que fueron presentadas o comentadas de alguna forma, pero no fueron ciertas. En este ámbito hay mucha tela que cortar, y claro, tanto la marina como el gobierno han escondido muchas cosas. Pero también quiero romper la cuarta pared, cosas que Oda ha escondido sin darnos cuenta, y luego nos revela para explotarnos la cabeza. No quiero adelantar nada para que esto no pierda sentido. Hoy me siento con bastantes ganas de hacer un top de las 7 mayores mentiras de One Piece. Intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Te pido algo de todo corazón, suscríbete y no olvides activar la campanita. Últimamente se están revelando datos más que importantes. Gracias al flashback de Kume hemos podido conocer un poco más de los revolucionarios y varios secretos del gobierno. Hace falta mucho contexto ya que existen vacíos narrativos muy grandes. De Fertar y Cobra nos dejó una pista más que clara y Vegapunk también está soltando información valiosa. Probablemente este top tenga una segunda parte, y la verdad estaría muy gustoso de subirla. Te recomiendo que mires el video hasta el final, sin duda será muy interesante. Te invito a que te relajes, busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. Bonny es una pirata reconocida que alcanzó el archipiélago Sabondi con una recompensa mayor a 100 millones, siendo considerada un supernova de la peor generación. Durante el reverie se creó mucho revuelo cuando mencionó que Kume era su padre. Esta solo sería la punta del iceberg de todo lo que esto envuelve. Aunque no se afirmó textualmente, todos dimos por sentado que era adulta, ya que acostumbraba a usar una edad específica. Sin embargo, existía la posibilidad que no fuera su verdadera edad, ya que su habilidad le permite envejecer o rejuvenecer a voluntad. La contradicción, o mejor dicho, engaño que se cuele en la Plaza 7, es la verdadera edad de Bonny, quien en realidad es una niña de apenas 12 años. Es impresionante todo lo que ha logrado, ya que sobresale a pesar de su edad. Luchó contra Kurohi y escapó de la marina y logró infiltrarse en la Tierra Santa. No tengo palabras para describir todas las hazañas que ha conseguido esta niña. Es una combatiente tenaz. Puesto 7 Desde el inicio de la aventura, Luffy se ha presentado como el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Inspirado por Shanks, quiere salir de aventura y conquistar los mares. Incluso antes de zarpar, ya tiene en mente formar una tripulación muy unida y poderosa. Verdaderamente está logrando todo, aunque no ha sido sencillo. La contradicción que se lleva a la Plaza 6, es que luego de Wano, Luffy revela que su sueño no es el One Piece. Mucho cuidado con esto, porque es una afirmación muy grande. Esto significa que la obra no terminará al conseguir el tesoro, por lo que numerosas teorías han salido a raíz de esto. Las reacciones de sus compañeros fueron distintas, por lo que no tenemos ninguna pista de lo que podría ser. Puede que sea algo simple o una locura que nos llegue a explotar la cabeza. Y en este punto no sé qué creer. La ciudad futurista ha abierto el panorama en muchos aspectos. Espero que no tarden 10 años en revelar de qué se trata, aunque Ode estas cosas siempre las deja para largo. Lo cierto es que el verdadero sueño de Luffy puede ser cualquier cosa. Puesto número 6 La noticia de que una niña haya hundido 8 buques de la marina da mucho que pensar. Pero el gobierno aprovechando los medios hizo creer esta infame mentira. Además a la niña le colocaron una recompensa bastante sustanciosa, que provocó que muchos cazarrecompensas fueran tras ella. La aniquilación de O'Hara y la persecución a Robin fue provocada por el gobierno. La mentira más grande es adjudicarle esos delitos a una inocente Robin. No es Astenis Lobby que logramos conocer la verdad. El gobierno está dispuesto a recurrir a cualquier método para evitar que alguien investigue sobre el siglo vacío. Los eruditos de O'Hara fueron ejemplo de lo lejos que puede llegar la justicia exhaustiva promovida por el gobierno mundial. Los buques fueron hundidos por el gigante Saúl, quien con su último aliento protegió a Robin hasta el final. Lo que sucedió en O'Hara fue borrado de la historia, como todo lo que termine siendo perjudicial para el gobierno. Afortunadamente Robin consiguió un hogar, además de ganas de vivir. Puesto número 5 Bartolo Miyukuma se introdujo a la historia como un miembro de Loukashi Shibukai, que una vez fue un tirano del reino Sorbet. Como piratas se contaban hazañas de él, pero en realidad todo esto fue manipulado por el gobierno. Nunca fue un tirano, más bien todo lo contrario. Vivió su vida para ayudar a los demás y se sacrificó para proteger a su hija. Lo llamativo es que lo supimos luego de mil capítulos. Kume estaba afiliado a los revolucionarios y por alguna extraña razón, que ya sabemos, comenzó a trabajar para el gobierno. Todo tiene una explicación lógica y es por no tener otra opción. El hecho de convertirlo en un cyborg fue una condición. Me llama la atención el hecho de promover que era un tirano para que el mundo aceptara que era un infame pirata. Todo esto fue orquestado por Saturno, ya que lo condenó por ser el último sobreviviente de la tribu bucaneros. Esta gran mentira sobre Kume es conocida por todo el mundo. Oda le dio una explicación mucho tiempo después a esta falsa afirmación. Tengo muchas ganas de conocer el desenlace de todo esto. Puesto número 4 Los techos de poder en One Piece han cambiado con el tiempo. En su introducción, los Oukashi Shibukai eran la organización más poderosa, pero todo cambió cuando se introdujeron los Yonkou. Piratas con la suficiente influencia y aliados para gobernar en el nuevo mundo. Mientras teníamos todo esto muy claro, habían cosas a las que no le prestábamos atención. Y con eso me refiero a los ancianos del Gorosei. El hecho de verlos sentados dando órdenes y por su edad nos hace entender que no son combatientes. Pero esto es una afirmación apresurada ya que son unos completos monstruos. Tomo como ejemplo a Saturno que llegó a T-Head con un poder devastador. No tiene ningún tipo de sentido el nivel de poder de este anciano del Gorosei. Además, los otros también poseen transformaciones, esto confirmado por sus siluetas cuando Sabo irrumpió en el lugar. Probablemente no sean los enemigos finales y aún haya un escalón más. La contradicción es que muchos han mencionado que los Yonkou son los más poderosos del nuevo mundo. En la época dorada ocurrieron batallas legendarias entre los piratas más influyentes de la época. Una en específico fue la más grande de todas, donde la infame leyenda Zebek fue dado de baja. La noticia que salvó al mundo entero fue que Garp hizo una alianza con los piratas de Roger para detener el poderío de Zebek. Esto con el fin de proteger a los dragones celestiales que estaban presentes en la isla. Lo que sucedió allí sería conocido como el incidente de God Valley. Ahora bien, todo esto es una pantalla para esconder lo que en realidad sucedió allí. Resulta que era un juego de cacería de esclavos impulsado por los dragones celestiales. Gracias a que se filtró el premio, todas las leyendas de la época incursionaron en la isla, desatándose una batalla en numerosos frentes. Roger en ningún momento tuvo la intención de proteger a los dragones celestiales, ni mucho menos aliarse con la marina. Aunque lo que ocurrió no se sabe con certeza, para nada fue la noticia que recorrió el mundo. Estamos ante una gran mentira que pronto será revelada. Puesto número 2 Ya en este punto hemos tocado varias mentiras o contradicciones a lo largo de la obra. Pero no hay una más grande que esta. La habilidad de Luffy fue presentada como una paramesia que convertía al consumidor en un hombre de goma. Pero esto sería desmentido más de mil capítulos después. Ya que en realidad se trata de una zona mitológica de un dios. Para ser exactos, Nika. Una deidad que lucha teniendo como límite su imaginación. Esto generó mucho revuelo y además sirvió como un gran power up que Luffy necesitaba para derrotar a Kaido. Lo interesante es que ahora Nika está teniendo mucha importancia en los acontecimientos luego de Wano. Es increíble que hayan revelado esto tanto tiempo después. Pero le dieron sentido al decir que su verdadero nombre fue borrado porque es el guerrero de la liberación. El enemigo natural del gobierno. Con diferencia de la mayor mentira y a su vez, contradicción es el verdadero nombre de la habilidad de Luffy. Pasaron más de 20 años para revelar la verdad. Puesto número 1 Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios. Déjame un buen like ya que me vas a subir más videos de One Piece. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!